Bueno, pues si estás aquí es que has sido valiente y has decidido hacer un particionado manual como Dios manda, si me gusta, venga, no nos entretenemos más porque este video va a ser largo y vamos a ello, escogemos algo más y le damos a continuar y vemos que nos aparece lo siguiente, nos aparece que ya tenemos dos particiones, aquí veis el graficito que representa el disco duro en su actualidad y luego que va pintando con diferentes colores las distintas particiones, y aquí tenemos otro resumen, el cual tenemos, SDA1, SDA2, NTFS, SPACILIDO y bla bla bla, bueno, que es SDA1, SDA2, etc, etc, muy bien, os lo voy a explicar, en Linux, los discos duros, que son SATA, es decir, hoy en día, la inmensa mayoría, se nombran como SD, letra y número, si el disco duro es ID, de los antiguos, se nombra como, en lugar de SDA, se nombra como HD, sería HDA, aunque me parece que hubo una actualización, en el que en el hace bastante tiempo, que hacía que también, que cualquier tipo de disco duro se nombrara como SDA, o SD, letra, en presunto. Los discos duros en Linux tenemos que tener en cuenta que se nombran como SD, letra y número, la letra se corresponde con una de las letras del abecedario que comienzan desde la A hasta la Z, y que representan el número de disco duro que tenemos, es decir, si tenemos un único disco duro, tendremos, pues como aquí, solamente SDA, si tuviéramos un segundo disco duro, ese segundo disco duro sería SDD, el tercero sería SDG, el cuarto SDD, y así, con todos los dispositivos de almacenamiento. Luego, el número, lo que indica es el número de la partición, y que empieza a contar desde 1. De este modo tenemos que SDA1 es la primera partición, SDA2 es la segunda partición, SDA3 sería la tercera, SDA4 la cuarta. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que las cuatro primeras particiones, es decir, desde SDA1 hasta SDA4, se reservan para las particiones primarias. Y a lo mejor te estás preguntando, ¿qué carajo me estás contando tú de partición primaria o qué? Y aquí es donde tengo que entrar ya un poquito más a fondo con la teoría. Así que lo siento, pero esto es necesario, o al menos yo creo que es necesario para entender bien el particionado, y la estructura de los discos duros. Antiguamente, y de hecho actualmente también, en un disco duro puede haber como máximo cuatro particiones. Sin embargo, cuatro particiones se nos van a quedar cortas, de hecho ahora mismo, al instalar Ubuntu, vamos a necesitar como mínimo dos particiones. La partición RAID y la partición de intercambio, que luego contaré lo que es. Pero si os fijáis, ya tendríamos ocupadas las cuatro particiones del disco duro. ¿Y si quiero meter otra partición? ¿Qué pasa? ¿No puedo? Pues la respuesta es fácil, no, no puedes. De modo que, como cuatro particiones en su día se quedaban muy limitadas para usos avanzados del sistema, se inventó un nuevo tipo de partición que se le llamó la partición extendida. Tenéis que tener en cuenta que una partición extendida es un tipo especial de partición primaria. De modo que, tenéis que contar que la partición extendida es como si fuera una partición primaria más. Lo que pasa es que es un poquito especial, porque dentro de una partición extendida se pueden tener muchas particiones lógicas. Algunos dicen que infinitas, pero eso no es verdad. Las particiones de un disco duro pueden ser como máximo, contando tanto las particiones primarias como las particiones lógicas, 14. De modo que, para que os hagáis una idea, podríamos tener ahora mismo SDA1, partición primaria, SDA2, otra partición primaria, y luego SDA3, que podría ocupar el resto del espacio libre, que sería una partición extendida, y dentro de esa, SDA3 podríamos tener particiones lógicas para todo lo que quisiéramos. Bueno, todo no, hasta el límite de 14, pero bueno, ya particionar tanto el disco duro, vamos a ver que en términos prácticos, salvo que tengamos un sistema distribuido, no va a ser demasiado útil, y entonces ya entrarían en juego otros discos duros, etc., que no voy a entrar en ello. Resumiendo, las particiones lógicas siempre, siempre, siempre comienzan a nombrarse en 5. De modo que, aquí, aunque tengamos ahora mismo solo dos particiones, si ahora hiciéramos una partición lógica, esa partición lógica, aunque no tengamos ni SDA3 ni SDA4, sería automáticamente SDA5. Se la saltaría, porque SDA3 y SDA4 quedarían reservadas para particiones primarias. Realmente sí que tendríamos SDA3 ocupado, porque sería la partición extendida que abarcaría todo lo que ocuparan las particiones lógicas que hayamos creado a continuación. De modo que, bueno, esto es todo lo que os quería contar con respecto a las particiones. Realmente, actualmente, el límite de las 14 particiones que os conté antes ya está un poquito obsoleto. Más que nada, se debe a los nuevos discos duros y a las nuevas BIOS que soportan un nuevo sector de arranque que se llama el GPT. Porque, hasta ahora, los discos duros tenían un sector cero en el cual se guardaba toda la tabla de particiones que se llama el MBR, o Master Button Record. ¿Qué pasa? Que es ahí que por límites de la arquitectura de los discos duros y de las BIOS antiguas, pues, esta era la limitación, las 14 particiones. Sin embargo, ahora, con el nuevo sistema de GPT, pues, eso ya ha cambiado. Ahora, las particiones, puedes tener todas las que quieras. Además, que no estás restringido a tener un tamaño máximo de partición de 2 TB, que eso es otra cosa, que el MBR limita. Que las particiones pueden ser como mucho de 2 TB, y actualmente, con discos de incluso 3 o 4 TB, que ya no sé ni por dónde van, pues, se nos puede quedar un poco limitado en caso de que no querramos particionar el disco. ¿Cómo saber si nuestro disco aguanta GPT, o no lo aguanta, o si nuestra BIOS lo soporta? Las únicas BIOS que soportan este sistema son las BIOS UEFI, creo que se llama. ¿Y cómo saber si tu BIOS es nueva? Pues bien, si tú cuando inicias el ordenador y entras en la BIOS, ves que puedes usar el ratón, y que es una BIOS tan chula, con colorines y demás, tu BIOS es de las nuevas y aguanta seguro el nuevo sistema de sector cero de los discos duros. Ahora bien, si tu BIOS es antigua, que tiene los típicos colores horrorosos, azul, gris y demás, tu BIOS es antigua, y aunque tu disco lo aguante GPT, como la BIOS no lo soporta, no vas a poder utilizarlo. Después de este tostón inmenso que os acabo de comentar, lo sé, perdonadme, no quería, me obligaron, no, no, no. Vamos a empezar a hacer el particionado. Yo en el particionado que suelo hacer habitualmente, siempre separo la partición de la partición raíz. Esto es como si en Windows coges la carpeta de mis documentos, ahora no sé cómo se llama, y la metes en un disco duro aparte. Cuando llega a Windows y se jode, pues sencillamente te cargas el disco local C, la partición C, reinstalas Windows y tendrías todas tus configuraciones, todos tus ficheros descargados y demás, a salvo, o sea, que después de la instalación, con crear el nuevo usuario y cambiar un poquito así de más permisos y demás, que es una tontería, no sé si os gustéis, pues tendríais todos vuestros favoritos del Firefox, las contraseñas, lo que os hayáis descargado, todo, sin necesidad de hacer siquiera copia de seguridad, así de simple. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, vamos a ello. Ahora, cogemos el espacio libre y clicamos en Añadir. Se nos abre una nueva ventanita en la que nos pide qué tipo de partición queremos hacer. Y le vamos a decir Lógica. En el tamaño de la partición, yo como veis, tengo muy poquito espacio. Solo me quedan nada más que 9 gigas y pico para instalar Ubuntu. De modo que le voy a dar 5 gigas para ROT. 5.000 megas. La ubicación le voy a decir al principio, pero esto da igual. Podéis ponerlo donde queráis. Lo que pasa es que a mí, por temas de orden y demás, me gusta que vaya como una línea de texto. Aunque se lee de izquierda a la derecha, pues esto es exactamente igual. El formato XT4, tenemos todos estos a escoger. Yo os recomiendo, sin duda, de todos estos, XT4. De todos los que aparecen ahí, es el mismo. Y luego, el punto de montaje. Aquí os voy a tener que contar otra cosita. Y es que en Linux, todos son ficheros. O la inmensa mayoría de las cosas son ficheros. Entonces, el sistema empieza a colgar desde la raíz. Es decir, desde el simbolito este que marco aquí. Y esto es ROT. Entonces, el resto de las carpetas, el resto de los directorios, se dice, huelga de ROT. Se crea el árbol de directorios. ¿Y esto por qué? Pues porque se va, como las ramas de un árbol, se van extendiendo hacia afuera. Es decir, bot, home. Dentro de home, pues si tienes un usuario que se llama Pepe, te triamos. Barra home, barra Pepe. Y esa es la carpeta personal de Pepe. Y si Pepe tiene una carpeta que se llama mis documentos, pues tendría barra home, barra Pepe, barra mis documentos. Y eso se va extendiendo en longitud, tanto como consideréis oportuno. De modo que le damos aquí al punto de montaje, que se llama ROT, y le decimos aceptar. Y vemos que ahora se nos actualiza el gráfico con un nuevo color, en el cual aparece la nueva partición que hemos hecho de 5 gigas en XT4. Y si veis automáticamente, se nos marca para que la formateemos si queremos. Ahora, para hacer otra partición, la partición home, vamos a escoger el espacio libre que quiera. Lo cogemos y le decimos añadir. Igual. Lógica, de tamaño, le voy a dar 4000 megas, 4 gigas. ¿Qué tamaño darle? No he hablado del tamaño de las particiones de momento, pero bueno. Voy a hacer aquí el pequeño inciso. Yo he tenido problemas de espacio con 20 gigas, pero porque yo soy un bestia y yo recojo logs inmensos. O sea, los logs son los eventos que ocurren en el sistema que se guardan en fichero. Como yo cojo los eventos de un montón de cosas, pues al final se me ha quedado pequeña la partición raíz. Que le dio 20 gigas y que llevaba con esa instalación, yo que sé, ya ni me acuerdo un montón de tiempo. ¿Cuánto darle vosotros? Pues yo creo que para un uso normal, con 20 gigas va que se mata. De hecho, ahora mismo, hice una reestructuración del disco duro y del sistema entero. Me ocupa como 4 gigas y medio. No sé si llega a 4 gigas. De modo que con 20 gigas vais a tener más que suficiente para la raíz. Ahora bien, para la carpeta, para el directorio home, es totalmente diferente. Porque tenéis que tener en cuenta que es ahí donde vais a guardar todas vuestras descargas, la música, los vídeos. Y todo eso ocupa mucho. Cuanto más tamaño le deis, pues más cosas podréis guardar. Eso ya lo dejo a vuestra elección y al tamaño, a la cantidad de espacio que tengáis disponible. Claro, porque yo con 4 gigas, pues evidentemente esto es realmente teórico. En la práctica con esto poco se puede hacer, salvo que haga enlaces simbólicos a otro disco duro. Pero bueno, no voy a entrar ahí. Lo dicho, le doy 4.000 megas. Al principio igual, X de 4. Y aquí escogemos. Home. Aceptamos. Que aparece en verde. Aquí lo tenemos. Pero aún no hemos terminado. Queda otra partición más. Y os estaréis preguntando, ¿cuál? Pues bien, se llama área de intercambio. La partición swap. Si no sabes de lo que estoy hablando y dices, ¡Guau, qué chulo área de intercambio para intercambiar ficheros entre Windows y Linux! No, 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 no. Que no te lleve a error su nombre. El área de intercambio es el equivalente Linux al fichero de paginación de Windows. Si no sabes lo que es el fichero de paginación, os voy a explicar un poquito de teoría. Y es que la memoria RAM es bastante pequeña en comparación con el tamaño del disco duro. En un ordenador, los programas para que funcionen se tienen que cargar en RAM. No solo el programa, sino también los datos que va a utilizar. Todo eso se carga en RAM. Entonces, cuanto más ocupe el programa y los datos, pues más grande tendremos que tener nuestra memoria RAM. ¿Qué pasa si no nos quedamos sin RAM? Pues si nos quedamos sin RAM y no hubiera otro mecanismo para alojar esos programas, pues el ordenador se quedaría totalmente bloqueado. Entonces, ¿cómo soluciona eso? Lo que se hace es coger una parte del disco duro y utilizarla como si fuera memoria RAM. En Windows esto se hace en el fichero de paginación. ¿Qué pasa? Que como el fichero de paginación se encuentra dentro de la propia partición de Windows, pues en caso de que haya que utilizarlo se produce un desgaste del disco duro brutal. O sea, son escrituras y lecturas constantes. ¿Qué resultado tiene esto para un disco duro? Pues bien, que acorta su vida. Porque hace un uso superintensivo del disco duro. Produce una fragmentación impresionante. Entonces, al producir tanta fragmentación, la fragmentación lo que hace es reducir el rendimiento del sistema. Porque la fragmentación lo que consiste es en que si imaginamos al disco duro como si fuera pues, a ver, una estantería con huecos pues en lugar de ir rellenando los huecos de forma homogénea y de forma continuada pues llegar y coger, pues ahora cojo este y lo meto aquí. Esta ya, esta ya. Y voy dejando huecos libres por toda la estantería. ¿Qué pasa? Pues que a la hora de acceder a los programas pues tengo que decir, oh, pues mira, esta parte se encuentra aquí, pero la siguiente que la necesito se encuentra allá y entonces todo eso hace que la respuesta del sistema sea mucho más lenta. Y termina por cargarse el disco duro. De modo que, la solución que se propuso el Linux y que se sigue utilizando hoy en día es la utilización de una partición especialmente diseñada y separada del resto del sistema para este tipo de menesteres. Porque así, el rendimiento y toda esa degradación del disco duro pues no afectaría al sistema base. afectaría solo a la partición swap al área de intercambio. ¿Qué tamaño darle al área de intercambio? A la memoria swap. Pues bien, se solía decir hace muchos años que había que darle el doble de espacio que cantidad de memoria RAM se tuviera. Pero claro, es que antes la memoria RAM que se tenía era ridícula, era muy poquita. De modo que tener una partición swap del doble del tamaño de la RAM se trataba de algo fundamental. Sin embargo, hoy en día con la memoria RAM que tenemos que sería raro el equipo que tenga menos de 4 GB de RAM pues poner una RAM del doble del tamaño es un desperdicio de espacio alucinante. Tener una swap de 8 GB es tirar espacio por los 4 costados. Hay gente que de hecho ni siquiera utiliza la swap. Pero yo creo que por si acaso siempre es recomendable tenerla. Yo recomiendo que dejéis una swap pues de 1 GB si tenéis espacio. Yo no puedo hacerla muy grande porque solo me quedan 346 MB libres. Pero en vuestro caso, si tenéis 1 GB, os recomiendo que al menos se lo deis. 1 GB o medio GB como poco. Ahora bien, si queréis utilizar la hibernación del sistema, la hibernación es que apagáis el ordenador y entonces es como si hicierais una foto al estado actual del sistema, eso se hace una imagen y se guarda en el disco duro. Pues en Linux, eso se guarda en la swap. En ese caso, la swap tiene que ser como poco del tamaño de la RAM. Eso es en caso de que querréis utilizar la hibernación. Ojo, la hibernación no es lo mismo que la suspensión. La suspensión se queda todo almacenado en RAM. La hibernación en el disco duro. Y os advierto una cosa. En el caso de que en algún momento tengáis que tirar de la memoria swap, porque os hayáis quedado sin RAM, directamente botonazo y reinicio. Porque os vais a encontrar, vamos, si tenéis paciencia para esperar a que terminen los procesos que están ocupando toda esa RAM, pues bien, pero vais a notar una ralentización del sistema apabullante. Esto se debe a que el disco duro es muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo más lento que la memoria RAM. La memoria RAM tiene un tiempo de acceso a la información casi cero. O sea, es casi instantáneo. Sin embargo, un disco duro tradicional pues tiene del orden de 12, 15 milisegundos, que parece que no. Pero si tenemos que acceder a tantos sitios a la vez y tenemos que coger un montón de informaciones, los 15 milisegundos se tornan en varios segundos y todo eso se va acumulando y al final el resultado es nefasto. Y lo digo por experiencia, que yo me he quedado muchas veces sin RAM y el resultado es mejor no experimentarlo. De modo que he dicho esto, que ya me he enrollado bastante, me va a quedar un vídeo demasiado largo, tenemos que escoger el espacio libre y darle a añadir. Yo cojo ya el espacio que me queda, que son los 346 megas que me quedan al principio y en lo de sistema de archivos y tal tenemos que escoger aquí área de intercambio. Una vez hecho esto, le damos a aceptar y ya está. Simplemente, ahora, pues para continuar, le clicamos a instalar ahora y una vez hecho esto, ya me marcha atrás. De modo que, bueno, yo voy a cortar aquí y os enlazo ya en el siguiente vídeo con el tema del postparticionado, ¿vale? Venga, os dejo aquí el vídeo y seguimos en el siguiente del postparticionado. Hasta ahora.